Mati Ale, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, acá estamos desde el campo de juego, desde el estadio de Palmeiras. Partidazo el que se viene en breve. San Lorenzo necesita cuatro resultados, obviamente ganar, empatar, que empaten independiente del Valle y Liverpool y que gane Liverpool. O sea, tiene mucha diferencia de gol, menos siete tiene Liverpool a lo que tiene San Lorenzo, así que tendría que ser una goleada histórica. Por su parte, Palmeiras tiene que ganar para ser uno de los mejores primeros a la espera del partido de River. Así que tenemos muchas preguntas, pero pocas respuestas para el partido que va a venir en instantes. Un San Lorenzo de Almagro que no avanza a los estados de final desde el año 2019, así como imagino a todos los hinchas del ciclón en casa, con muchas ganas de que San Lorenzo pueda pasar a una próxima fase. Vuelve Vareiro después de la suspensión por las amarillas ante Liverpool en el Palmeiras. Juega Hendrick, juega Estivado, estará Weberton en el arco, también Gustavo Gómez, Rafa Vega, uno de los integrantes del Valle. El Palmeiras, multicampeón, todo listo, todo preparado para un partidazo acá en la cancha del Palmeiras.